Me encanta verte bien. Ahora tienes que comerte todo lo que te traigan para que te repongas. Tengo que ver a Sara. Buenos días. ¿Qué bien te ves? Sí, de verdad que sí. Hola, Mariana. Te tengo una sorpresa. ¡Tarán! Mira, voy a ir al partido de los alados y los artilleros. Va a ser en tu honor. Ahora te equivocaste. Pasé conatrol, le vamos a los artilleros. ¿De verdad? Pensé que te iba a emocionar. Da igual. Porque tú ya no perteneces a conatrol. ¿Qué dices eso? No es verdad, Antonio. ¿No estás fuera de conatrol? Bueno, tal vez lo dije mal. Sí sigues en conatrol. Pero ya no eres director de la planta de San Gaspar. Te trasladaron a México. Qué raro que Sebastián no me haya dicho nada. Rarísimo. Porque él es el que se quedó a cargo de la plata. Su nombramiento es temporal. Solamente mientras te restableces. Pues entonces no entiendo. Mira, han pasado muchísimas cosas mientras has estado convalesciente. De las cuales te vas a ir enterando poco a poco. Por ahora lo único importante es que te restablezcas. Lo mejor es que descanses. Y yo también. Estoy agotada. Lo bueno es que ya quedan pocas noches por pasar aquí. Cuando el doctor lo autorice, nos vamos a México. Ya te puedes ir a descansar. Mi mamá está esperando a que salgas para que pueda entrar ella. Vete tranquila. Gracias por todo. Está bien. ¿Te va la noche? ¿Y de verdad no te acuerdas de nada? Tengo una laguna mental desde el momento en que me dispararon. Lo último que recuerdo es haber salido para buscar al señor Padilla. Y según yo, hasta lo había tirado en el camino. No era él. Te pusieron una trampa. Sí. Todo eso me lo contó Sebastián. Pero no alcanzamos a hablar de Sara. ¿Tú sabes algo de ella? Sí, claro. Ha estado al pendiente desde que te trajeron al hospital. Pero cuando llegamos, mis papás le prohibieron que estuviera cerca de ti. Le han hecho majadería tras majadería para que no esté contigo. Mi mamá e Isabel han sido insoportables con ella. No lo puedo imaginar. Hay algo entre tú y ella, ¿verdad? ¿Algo? Sara es el amor de mi vida. La amo más que a nadie en este mundo. Pues ella a ti también. Me pidió que te dijera que te ama, que te adora y que sin ti se muere. Ya menos son las once y Marianita no aparece. Ya, ya, ya. No tarden en llegar. Sí. Si no llega, nos vamos a tener que ir, Javis. Tranquilo. Estás muy nervioso. Todavía hay tiempo. El partido es a las doce. Sí, Simón, yo sé, pero quedamos con el padre de que íbamos a llegar temprano para hablar de la estrategia a seguir. Tenemos miedo que los artilleros no vayan a jugar limpio. ¿Y ustedes sí? Bueno, tenemos preparadas algunas mañitas por ahí chiquitas. Seguro Vicente ya se puso de acuerdo con todos sus santos para hacer de las suyas. A pesar de Isabel y mi mamá, Sara ha hecho de todo por verte. Se hizo pasar por enfermera, pero con tan mala suerte que la descubrió mi mamá. No tienes idea del escándalo que armó. Ya sabes cómo es exagerada. Hasta quería meterla a la cárcel. Pobreza. Luego consiguió que una amiga que trabaja en cardiología la dejara pasar antes de que llegaran mis papás al hospital. Para evitarlos, ella venía a verte como a las seis de la mañana. Yo la he ayudado en todo lo que he podido. Bueno, no ha sido mucho. Gracias. Mi papá se ha mantenido con cierta mesura, pero al fin y al cabo con tibieza. A pesar de lo altaneras y majaderas que han sido Isabel y mi mamá, Sara nunca se ha puesto al tú por tú con ellas, ¿eh? Siempre ha guardado prudencia. Necesito verla. Por el momento no creo que sea conveniente. De hecho, yo misma le pedí que se alejara por ahora. No queremos que te alteres. Sara no me va a alterar. Al contrario. Por favor, dile que venga. No, no me pidió que las llevara naranjas. ¿Será que se las encargó alguien más? No. Mi tío Vicente las prohibió después de lo que pasó la última vez que jugaron contra los artilleros. No quiere saber ni de naranjas ni de nada que se le parezca. Nunca logró comprobarle a Fidel que le hubiera echado algo a las naranjas, ¿verdad? Pues no, que yo sepa. Pues va a estar buena la revancha porque lo que es Vicente cuando se trata de fútbol se transforma. Ma, ¿tú crees que haga trampa? Mi hija, todo es posible y más si el jueves contra los artilleros. Me gusta verte sonreír. Te quedaste tranquila después de hablar con Sebastián, ¿verdad? ¿Qué te dijo? Que Antonio ya no tiene esas crisis de violencia. Pues parece que no, pero no se acuerda de lo que pasó después del atentado. Pero hasta he llegado a pensar que lo mejor es que olvide tantas cosas desagradables por las que tuvo que pasar. Viéndolo de esa manera tienes razón. ¿Y sigues con la idea de mantenerte alejada de él? Mientras esté Isabel y su familia aquí, sí. Necesito ver a Sara. Mariana, ayúdame, por favor. Por favor. Está bien. Al rato la voy a ver en el partido. Eres muy querido y respetado en San Gaspar. Oye, ¿y con Isabel qué va a pasar? Nada. Sabe cómo están las cosas. Le agradezco que se haya quedado para cuidarme, pero eso no cambia la situación entre nosotros. De hecho, tuvimos una larga conversación antes de que saliera para buscar al señor Padilla. Le dije que ya no siento nada por ella. ¿Qué vamos a Sara? ¿Y entonces por qué insisten hacernos creer que siguen comprometidos? Porque no cree que esté enamorado de Sara. Piensa que es algo pasajero, pero no es así. Por ningún motivo pienso regresar con ella. ¿Sabes si Sebastián va a mal partido? No, no sé. Si lo ves, dile que quiero hablar con él, que me urge. Está bien. Ya me voy. La porra de los alados me espera. Traedora. Ay, ya. Recupérate. Así lo haré. No te olvides de mis encargos. Te lo prometo. Otro beso. Sí. Cuídate. Antonio está bien, aunque efectivamente no recuerda algunas cosas, pero solo las que sucedieron después del atentado. El resto sigue igual, es el mismo de siempre. Entonces ya está tranquilo. Sí, lo dejé muy calmado hablando con Mariana. Bendito sea Dios. Ay, se me escapó decirle que lo habían removido de su cargo y que lo trasladaron a México. ¿Cómo lo tomo? Bastante tranquilo. Les digo, ya está igual que antes. Bendito sea Dios. Ya solo falta la autorización del médico para podernos irnos de regreso al derby. ¿Por qué no intenta de nuevo gestionar su salida? Ay, sí, Eduardo, por favor. Todos estamos cansados de estar aquí. Está bien. Voy a iniciar los trámites otra vez. Bueno, los dejo, me voy a descansar. Gracias por todo. Ya me voy. Antonio está muy bien. Siquiera te viste al espejo para que te dieras cuenta de lo ridícula que te ves con esa camiseta. Ay, mamá, ¿por qué ridícula? Es el equipo al que le voy. Nos vemos. Mariana ya se mimetizó con este maldito pueblo. Si seguimos aquí, la perdemos para siempre. Ve a tramitar ya la salida de Antonio. Te lo ruego. Primero voy a hablar con él. ¿Y Javi? Ah, ya no debe tardar. Se quedó esperando a una amiga. Pues si no llega a tiempo, se va a la banca. Órale, a calentar. No quiero que entre fríos al partido. Eh, dos líneas. Aquí, venga. ¡Juancho! Tú no. Mira acá. Mira. ¿Qué? ¿No voy a jugar? No, 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 no. En esta ocasión no. Mira, ve. Tú te vas a encargar de apoyar desde la tribuna. Pon mucha atención. Nos vamos a coordinar. Si levanto la mano con el puño cerrado y te muestro dos dedos, usa el espejo. ¿Quedó claro? Puño cerrado y dos dedos, espejo. Exactamente. Si levanto la palma abierta y te muestro un dedo. ¿Ya ves? Sí llegué. ¿Y los demás? Ya tiene rato que se fueron. Ay, qué pena. Me atrasé un poco. Pero sí llegamos, ¿verdad? Pues... De haber sabido, le hubiera dicho al taxi que me trajo que me esperara para llevarnos. pero ahorita pedimos otro, ¿no? Sí. ¿Te digo algo? ¿Qué? Me encanta que le hayan dedicado el partido a Antonio. Pero ¿sabes qué me gustaría más? ¿Qué? Que me dedicaras un gol. Hasta dos. Pero vámonos. Sí. Si no, yo va a tiempo, padre, me dejen la banca. No, no, no. No, no. Te prometo, voy a echar todas las demás para que se salga. Sí, déjame. Silencio, silencio. Antes que nada, quiero agradecerles que hayan venido para presenciar este encuentro amistoso entre los alados del padre Vicente. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Y los artilleros del comandante Chávez. Como muchos saben y los que no ahorita se enteran, este partido se llevará a cabo para definir el nombre del equipo que podrá ir al espacio en el fuselaje del cohete que se lanzará al firmamento. Ese partido está dedicado al ingeniero Andrade, por lo que el ingeniero Sebastián Morales va a dirigirles unas palabras. Gracias. La verdad es que no soy muy bueno para hablar en público, pero quiero agradecerle a los dos equipos el que hayan decidido dedicar este partido a Antonio, quien se recupera favorablemente del atentado del cual fue presa. ¡Bravo! 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 Además, quiero agradecer en nombre de Conatrol a todo el pueblo de San Gaspar y las comunidades aledañas al ducto por la ayuda que hemos recibido para que los saqueadores de gasolina no continúen haciendo de las suyas. Debido a este apoyo, el pueblo saldrá adelante. ¡Sí, señor! que gane el mejor y que inicie el partido. ¿Cómo ves, Benito? ¿Se te hace complicado llegar hasta la válvula? Para nada, don Anselmo. ¡Me han comido! Entonces, a darle que para luego es tarde. Esto tiene que quedar en tres días. Así será, señor. Buenos días, señorita. ¿Nos conocemos? Soy Anselmo Barajas para servirle. Trabajo para don Pedro Arango. Ah, claro. Con razón me parecía haberlo visto. Don Pedro me mandó para supervisar los trabajos que están haciendo en la cocina. Perfecto. Sara me mandó a lo mismo. No, no, no. No es necesario que se quede. Déjelo en mis manos con confianza. Se lo agradezco, pero prefiero estar presente y ver lo que van a hacer. Esto va a costar mucho dinero y no queremos que se desverdice material ni que se compren cosas innecesarias. Con permiso. Me alegra mucho verte bien, hijo. Esto ha sido una larga pesadilla. Me imagino. Gracias por estar aquí, papá. ¿Qué agradeces? Eres mi hijito hermoso. Y te quiero sobre todas las cosas. Yo también te quiero, papá. Por eso me atreví a pedirle a Juan Carlos que te traslade a México. Espero que no me lo tomes a mal. Aquí tu vida corre peligro día tras día. Sí, papá. Lo entiendo. Y te agradezco que hayas pensado en que hayas pensado en bien de todo. Siempre ha sido así. Aunque a veces hayamos tenido nuestras diferencias. Tu bienestar y felicidad están antes que cualquier cosa. Perdóname. Si alguna vez me pareció así. Papá. No tengo nada que perdonarte. Gracias, hijo. He tomado algunas decisiones. Te espero que comprendas. Me imagino que te refieres a Sara. Y esta vez no pienso cuestionarte. Te repito yo. Solo quiero tu felicidad. Gracias, papá. Solo te pido que ahora te tomes un tiempo y penses las cosas con toda claridad. Lo haré. No te preocupes. Te agradezco, hermano. Que respetes mis decisiones. Así es. Y así sea. ¿Qué desgraci hive? ¡Llega! ¡Ah mí! ¡Maximy! ¡A more! ¡No! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Ramón! 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 ¡No, Ramón! ¡Me están deslumbrando desde las gradas! ¡Yo no vi nada! ¡Repítalo! ¡Armenlo! ¡¿Qué pasó, Ramón?! ¡Me están aventando luces desde las gradas! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos! ¡Vamos a marcar! Necesito que busques a alguien para que venga a trabajar en la válvula por las noches. Porque mientras la señorita está aquí, no vamos a poder hacer nada. No se preocupe, yo le traigo a alguien que se ve a cargo. Oiga, ¿qué es lo que están haciendo en la cisterna? Los daños fueron en la cocina. La destapamos para ver si está cayendo agua suficiente. ¿Y van a retirar toda la tubería del gas? Sí, señorita. Con la explosión se averió y pues es necesario meter nueva. ¿Entonces van a romper las paredes? No, 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 no. La tubería de gas siempre va sobre las paredes. Ah, mire, no sabía. ¿Y qué me dices de la instalación eléctrica? Hay varios enchufes quemados. Se va a cambiar toda. ¡Tucho! ¡Tucho recibe el valor! ¡Túscate! ¡Venga el parque! Sí, sí, eso es. ¡Por favor, abre la cancha! ¡Mueren por los extremos! ¡Eso, dándale! ¡Venga el parque! ¡Atroque! ¡Tú no! ¡Baja, papá! ¡Baja, apoya! ¡No, papá! ¡Atroque! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Ahí, no, papá! ¡Venga, no, papá! ¡Víganos! ¡Que yo no puedo hacer todo! ¡Venga, Nelson! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay, Nelson! ¡Bien, bien, Nelson! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va la otra! ¡Nelson, ven! ¡Nelson! ¡Nelson, ven! Nelson, mira, vas a tirar tú el tiro de esquina, ¿sí? ¿Vas a buscar? ¡Nelson, ven! ¿Qué pasó, Nelson? ¿No solo ni la destina puedes cobrar? ¡Vamos, hombre! ¿Con cerros baloso? ¿Con cerros baloso? Debe ser el sudor que soltaste, los puros nervios, Nelson. ¡Venga! ¡Venga, Bruno! ¡Venga! Le pedí a Mariana que le diga a Sebastián que necesitó verlo para hablar sobre algunos asuntos de trabajo. Es necesario, hijo. Yo creo que ahorita debes dejar la planta en manos de Sebastián. En un par de días ya no estarás aquí. Ahorita mismo voy a pedir tu salida para que... para que vayas a convalecer al DF y a la casa. Espera, papá. La decisión de convalecer en San Gaspar o en México... lo voy a tomar yo. Y depende mucho de lo que hable con Sebastián. No me voy a ir si mi presencia aquí es necesaria. Pero, Antonio, si tu traslado ya es un hecho, hijo. Eso es un asunto de formalidades. Y lo puedo discutir con el ingeniero Uribe cuando esté en condiciones. Pero si me necesitan aquí, me voy a quedar. Encontré... Una sonrisa que ilumina más que el sol y que me baña el alma. La inocencia de una niña que a mi vida devolvió la calma. Casi sin querer...